El cosplay es un tipo de arte representativo, donde los participantes usan accesorios y trajes que representan un sujeto específico o una idea. Los cosplayers a menudo interactúan para crear una subcultura centrada en el juego de roles. Con el tiempo el frikismo se ha ido expandiendo y poco a poco cada persona se ha ido casando con una de las nuevas tendencias. Igualmente el otaku, algunos otakus son amantes del cosplay y de esta forma personifican a muchos de sus personajes a los cuales siguen y han visto en el anime durante mucho tiempo. Hay otros que no lo hacen directamente desde el anime, sino que lo hacen directamente sobre cómic o sobre ciencia ficción. Una definición más amplia del término cosplay aplica a cualquier uso de disfraz de juego de roles fuera del escenario, independientemente de su contexto cultural. Las fuentes favoritas para esto incluyen cómics, anime, manga y videojuegos. Decidí interpretar a la mujer maravilla porque siento que puedo ser una mujer que es capaz de salir a la esquina, comer helado, jugar, sonreír y al mismo tiempo salvar el mundo de muchas maneras diferentes. Yo te invito a que cada vez que veas una caricatura, que escuches una vieja canción, que escuches de pronto algo que te recuerde tu infancia, saques a ese niño interior y tengas el valor para hacer cosplay, para dibujar, para crear, para sonreír y para disfrutar. Un importante almacén de la ciudad realizó el lanzamiento de la colección de madres, moda sugestiva y también recatada para llegar a todo tipo de mujeres. Colorido y diversión se tomaron la pasarela en el Orquideorama del Jardín Botánico. Colorido y diversión se tomaron la pasarela en el Orquideorama del Jardín Botánico. Centro Colomboamericano, la versión número 19 de Eurocine 2013. Más de 37 películas y diversos escenarios harán parte de este encuentro, calificado como una vitrina internacional que propone una cinematografía diferente y poco comercial. Tenemos más de 37 títulos, tenemos además la selección de cortos, tenemos películas de Francia, de Alemania, de Bélgica y obviamente pues la mayoría predominan los Países Bajos. El tamo, tallo del trigo que antes se utilizaba como relleno y amortiguador de colchones y muebles, cobró una nueva dimensión cuando Diego de la Cruz lo convirtió en el elemento principal de sus trabajos para decorar por aplicación muebles y utensilios. Cada pieza que nosotros elaboramos tiene su historia, tiene sus raíces, tratamos que todo sea parte de nuestra cultura, la cultura de los carnavales, cultura religiosa y cultura de nuestros antepasados. Hemos trabajado sobre vidrio, hemos trabajado sobre, preferiblemente trabajamos sobre madera, trabajamos sobre tela también y estamos haciendo algunos desarrollos de la fibra mezclándola con resino. El Museo del Castillo ofrece unos jardines mágicos, llenos de encanto en los que se permite dejar volar la imaginación y hacer de estos días algo especial. Los picnics se convierten en una alternativa única para disfrutar al aire libre con los seres queridos y hacer de este un rato inolvidable. Pueden llamar el día que quieran y nosotros les podemos hacer un picnic como el que están viendo en estas imágenes. La idea es que ustedes puedan celebrar fechas diferentes, cumpleaños, aniversarios, reuniones con los amigos de una manera totalmente diferente y campesia. La idea es que ustedes pueden ver.